Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Reacciones Musicales. Ando, ando con una tos media rara, no sé qué es, pero si se me sale ahí una tos en lo que estamos en esto, pues me van a disculpar. Así que adelantada la disculpa, ya no tengo que preocuparme. Ok, bienvenido a usted que es nuevo en este canal, póngase cómodo porque vamos a disfrutar de una de las canciones que me han solicitado en los comentarios. Bueno, esta no es solicitada. Un amigo mío de Argentina en el WhatsApp me ha solicitado dos canciones para que reaccione. Una le hice ayer, una canción de Spinetta y esta de Pedro y Pablo. Él dice que es muy actual, a pesar de que fue hecha en 1970 o algo así. Así es que Pedro y Pablo no será Pedro Pica Piedra y Pablo Mármol, no. Es Miguel Cantilo y Jorge Turietz. Ellos son Pedro y Pablo y este, pues son argentinos. Y esta es una canción de 1970, se llama La Marcha de la Bronca. En mi país es una bronca, es cuando hay una pelea o una cosa así. Yo aquí lo que estoy haciendo, aparte de conociendo música nueva, es conociendo lenguajes nuevos o maneras de hablar nuevas. Así que vamos a ver en Argentina a qué le dicen bronca. Y entonces, suscríbase al canal, denme un like al video para que podamos seguir escuchando música de gente como esta. Y pues también música de los noventas, que era la intención principal del canal. Aunque yo no me había dado cuenta de que yo aún no conozco mucha música, especialmente de Argentina y de Chile, de allá de los setentas. ¡Nos vamos! Bronca cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas Y entran a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día Sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular Para el que maneja los violines De la marioneta universal Para el que ha marcado la baraja Y recibe siempre la mejor Con el haz de espada nos domina Y con el de bastos entra No puedo ver Tanta mentira organizada Sin responder Como bronca Mi bronca Mi bronca Bronca porque matan con descaro Pero nunca nada queda claro Ok mis amigos ya todos lo saben Este Para usted que es nuevo en el canal Se estará preguntando ¿Por qué está deteniendo Tan magnífica canción? Lo tengo que hacer O si no YouTube no me deja Que ni usted Vea este video Ni su hermanito Ni su hermanita Ni su papá Ni su mamá Solo yo Así es que debo detener Los videos Una cuestión que se llama Copyrights Que no la entiendo Lo que Mejor no digo nada Porque si me meto En una bronca Hablando de broncas Esta canción No la voy a comentar Está muy claro El mensaje que lleva Esta canción Y ya yo lo he dicho Muchas veces Este Yo no puedo hablar De No puedo hacer comentarios Sociales Políticos Ni religiosos Este canal No está para No fue hecho para eso Y pues este Si lo hago No es que no lo quiera hacer Si lo hago Pues este Voy a tener Uno de esos warnings Diciéndome No el canal Es para reacciones Ustedes tendrían que ver Tendrían que ponerse un canal Y A según el tipo de canal Que usted tiene que hacer En YouTube Hay ciertas cosas Que puede hacer Y no puede hacer En este caso Mi canal es solo para reacciones No puedo hacer Ni comentarios políticos Ni religiosos Porque si no Se va a volar Inclusive No puedo decir Más palabras ¿Te lo vas a creer? Que bronca Ve como si estoy entendiendo Vamos hermanos argentinos Dice Nora Por acá Que este sea Su himno Por cierto Yo no puedo tener opiniones Pero puedo leer opiniones Porque esta es de Nora Esta no es mía Por acá dice Lily Después que alguien Venga a Después que alguien Venga a discutir La carga política Con que nació Nuestro rock Maravilloso Dice Diego Este tema Y el tango Cambalache Tienen y tendrán Vigencia Siempre loco Por cierto Yo iba a decirle Que la música De esta canción Me suena como un jazz Este por acá Dice Este tema Y el tango Cambalache No sé que sea Tango Cambalache Seguro es una canción Con broncas Víctor Araya Dice que buen tema Que buena letra Y que buena verdad Pues si Tremendo tema Un clásico Visioneros Desde cuando Nos estaban bancando esto Y lo siguen haciendo Gracias Marcelo Por este comentario Vamos a terminar De escuchar entonces La marcha De la bronca Esto si es una bronca Bronca Porque roba El asaltante Pero también Roba El comerciante Bronca Porque está Prohibido Todo Hasta lo que Haré De cualquier Modo Bronca Porque no Se paga Fianza Si no Se encarcelan La esperanza Bronca Los que mandan Tienen este mundo Repodido Y dividido En dos Culpa De su afán De conquistarse Por la fuerza O por la explotación Bronca Pues entonces Cuando quieren Que me corte El pelo sin razón Es mejor Tener el pelo libre Que la libertad Con fijador ¡Marcha! Un, dos No puedo ver Tanto Estar Lo cansado Sin Responder La bronca De bronca De bronca Bronca Sin fusiles Y sin bombas Bronca Con los dos Dedos En vez Bronca Que también Es esperanza Marcha De la bronca Y de la fe ¡Marcha! Un, dos La marcha La marcha De la bronca Ahí estaban Pedro y Pablo Un temita De mil novecientos Setenta Que nunca en mi vida Había escuchado Y que me Pues no Como que me ha abierto Los ojos Todo el mundo Sabe Que estas cosas No cambian Hasta ahí llega A mi comentario Muy buena canción ¿Quieres recomendarme Algo más De Pedro y Pablo? Por favor Siéntase libre Ahí en los comentarios Y cuénteme Lo que usted quiera Que yo los puedo leer Y pues me puedo Este Informar mejor De por qué Esta marcha De la bronca Por cierto Este Me quedé Me quedé Con la cuestión De si bronca Que realmente Significa bronca En esta canción Si usted llegó Hasta aquí En este video Por favor Déjenmelo saber En los comentarios Por ahora Me voy A darle un like Al video Mientras más likes Pues más ganas Me van a dar A mí De escuchar A Pedro y Pablo Mientras más Suscriptas Sus personas Se suscriban En este momento En este video De Pedro y Pablo Pues YouTube Lo reconoce En sus algoritmos Y pues Lleva a estas A estas personas A estos grupos Y a estos cantantes A que lo conozcan Más y más personas Con sus recomendaciones